Buenos días, ¿cuál es la información que tenemos a esta hora? Gracias compañeros, nuevamente nos movimos al sector de San Juan, de San Ramón, donde les indicamos a ustedes que estaba la mayor cantidad de familias afectadas, efectivamente vamos a ver de inmediato imágenes de nuestros compañeros Gregorio Montero y Luis Barquero, donde se ve las casas de unas 12 familias que han sido afectadas en este sector, según nos indicaban las personas evidentemente muy consternadas por lo que ha sucedido, perdieron absolutamente todo, ni tan siquiera pudieron sacar la ropa de sus niños, ni zapatos, sus niños están descasos con la ropa que traían, a eso de las 2.30 de la madrugada, registran igual el evento a la misma hora que los vecinos del sector de La Pista, indican que se vino una enorme cantidad de agua que inundó sus viviendas y que les hizo perder prácticamente todo su homenaje, todos sus enseres. Las personas están albergadas en una especie de saloncito comunal que está en las afueras del barrio, sin embargo, según indican, o nos acaban de decir, todavía no tienen el auxilio de la Comisión de Emergencias en el sentido de tener alimentos, de tener colchonetas y demás, estas personas todavía están a la espera de que lleguen las autoridades, ellos entienden, también nos indicaron que evidentemente los personales de Cruz Roja están valorando la situación en otros sectores. Vamos a escuchar a don Raúl Rojas, quien es uno de los familiares de estas personas afectadas, quien conversó con nuestros compañeros. Hasta ahora se inunda así, de esa manera, primera vez que se inunda. Ustedes pierden casi todo, porque se llegó bastante alta el agua. Ah, sí, a mí me llegaba hasta, digamos, bueno, me tapaba el agua ahí en la casa, y sí, se pierde todo, 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 todo. ¿No pudieron sacar nada? Nada, nada, nada. Con eso fue cosa de 10, 15 minutos, y se inundó todo. ¿Ustedes estaban durmiendo? ¿Se encontraban ya despiertos? El hijo mío se encontraba despierto y él nos llamó, porque yo vivo en la casa del lado río. Bien, como repetimos, esta es la emergencia que están viviendo acá los vecinos del sector de San Juan, de San Ramón, y también estuvimos hace un rato en el sector conocido, en la urbanización conocida como La Pista. Acá hay bastantes vecinos, este sector de San Juan es conocido como calle Jiménez. Vamos a conversar con algunas de las vecinas afectadas que, como repetimos, lo perdieron todo en este sector. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Noemi Quiroz. Noemi, cuéntenos un poco cuál es el drama que ustedes están viviendo, por favor. Bueno, en realidad, todo, pérdida de la casa, la ropa de los chiquitos, todo, documentos, el agua empezó a subir muy rápido, y yo lo primero que pensaba era sacar a los niños. Me faltan 22 días para tener a mi bebé y toda la ropa que tenía preparada para él. Todo se mojó. Noemi, nos indican que solamente han recibido la visita de Cruz Roja hasta este momento. Sí, hasta el momento, solo de Cruz Roja. Esperamos la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias, y hasta el momento no llega nadie, esperando, hasta el momento, esperando a los chiquillos con hambre, no sabemos para dónde coger. ¿Cuántas personas hay en ese lugar donde están ustedes en este momento? Pues en realidad son 11 apartamentos, alrededor de 50, 60 personas, la mayoría en niños. Bueno, muy bien, le agradecemos mucho, ¿verdad?, pues que usted comparta, pese al dolor que está sintiendo en este momento, pues la necesidad que tienen sus demás vecinos. Simplemente, tal vez si nos indica aproximadamente cuántas mujeres y niños están ahí. Pues en realidad, ¿qué le puedo decir?, tal vez niños dos o tres por casa, adultos dos. Yo lo que le pido es que por favor a la gente que alguna ayuda, que nos puedan, ropa, zapatos para ellos, porque en realidad todo se mojó, todo se perdió. Le agradecería un montón que nos pudieran ayudar con eso, porque hasta el momento no nos han indicado a dónde nos van a mandar. No nos han dicho de ningún albergue, nada, no se sabe nada todavía. Ok, perfecto, agradecemos muchísimo. Vamos a ver si conversamos con otra de las vecinas afectadas, una persona que vimos incluso también bastante consternada en el sector. Buenos días, ¿cuál es el nombre suyo? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Luisa. Luisa, para que nos cuente un poco qué fue lo que ustedes vivieron en la madrugada. Bueno, como a las dos de la mañana me tocaron la puerta muy fuerte porque se estaba metiendo el agua. En cuestión de diez minutos ya tenía el agua por la cintura. No pude sacar nada. Los chiquillos estaban dormidos y súper asustados. Los vecinos me ayudaron a lo que fue el traslado de ellos hacia afuera, pero lo que fue, no, 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 no pudimos sacar nada. El tele se cayó, la refri, todo fue un problema porque aparte de que solo tenemos para salir la puerta al frente. Entonces, donde abriamos la puerta por el agua no nos impedía mucho la salida. Y ya estamos esperando a alguien. La ayuda que supuestamente iba a llegar o la comisión. No tenemos hoy dónde dormir, no tenemos muchos chiquitos que están descalzos, están sucios. Algunos han comido, pero lo que los vecinos y lo que la otra gente nos ha dado no tienen nada. Ahí andan descalzos, sucios, mojados. Entonces, cualquier cosa que nos pudieran ayudar. Como no, muchísimas gracias a Luisa y a los demás vecinos que, como repetimos, dentro del drama que están viviendo, pues han tenido la amabilidad de compartir con nosotros este momento de tensión que vivieron. Compañeros, yo voy a regresar con ustedes para que continúen con más y nos vamos a quedar acá en este sector registrando otras imágenes y por supuesto también a la espera de la respuesta de las autoridades por la situación que están viviendo estos vecinos acá en San Juan de San Román. Gracias, Osvaldo, por esta información. Más adelante, de ser necesario, tendremos más detalles con usted desde allá, desde la zona afectada.